Música Presenta mi compañera Isabel, materia gris donde las haya dentro de la división de IoT y que os va a comentar todas las novedades tecnológicas que hay en este maravilloso mundo del IoT. Gracias. Bueno, buenos días. Buenas tardes. 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 sin localizar y era impensable poner una comunicación para tener localizado ese material. Ahora tenemos estándares con cobertura suficiente para localizarlos y ahí entra el tema del consumo. La tecnología cada vez consume menos. Estos materiales que tenemos desperdigados y que no sabemos dónde están se alimentan de batería y esa batería tiene que durar 5 o 7 años. El consumo es fundamental, tienen que consumir muy poco. Ya tenemos tecnología con cobertura, bajo consumo y muy competitiva en coste para dar comunicaciones a todas esas cosas que queremos localizar. Y ahí, ¿qué letras aparecen? LTE, Machine, es Long-Term Evolution. LTE es la cobertura celular. Estamos acostumbrados a tener cobertura celular con mucho ancho de banda, pero nuestras cositas comunican máquinas que no tienen ninguna fuente de alimentación y donde el consumo es fundamental. Aparecen nuevos estándares que van a resolver ese problema. Eso lo resuelve LTE categoría M y LTE para Narroban, CFOX, LTE, LTE. Pero tenemos un coste. O sea, vamos a dar comunicación a esas cosas, pero vamos a transmitir pocos datos, porque si no la batería se gasta. No vamos a estar transmitiendo continuamente. Vamos a tener mucho alcance, pero cuanto más lejos estemos de nuestro gateway, pues menos datos vamos a tener. Pero hay muchísimas aplicaciones que solo necesitamos saber dónde están o que se han salido de la zona que hemos definido y ya no están en un hangar del aeropuerto, sino están en otro. Y eso es enviar un byte y ya es suficiente. Aquí tenemos Low Power Wide Area Network. Ahí es donde entran todas estas tecnologías que estamos comentando, CFOX, LORA, LTE para Narroban. Tienen mucho alcance, muy bajo consumo, duración de la batería y bajo coste. Van a convivir todavía con otras tecnologías que están ahí, súper afianzadas, SIG, Bluetooth, Wi-Fi. Esas son tecnologías ideales cuando tenemos alimentación, para ambiente domótico, control de farolas que siempre tenemos alimentación. Están ahí y van a convivir. Pero para nuestras aplicaciones, muchas, el tema del alcance de la batería, del consumo es fundamental. Y luego, por supuesto, tenemos las tecnologías celulares para nuestros routers, para dar conectividad en autobuses, etcétera, que están ahí, mucho ancho de banda, que no tienen nada que ver con lo nuestro. Aquí, para que os hagáis una idea, LORA, mucho alcance, 15 kilómetros, bajo consumo y datos entre 290 bits por segundo hasta 50 kilobits por segundo en función de lo lejos que esté nuestra bobina de cable del gateway. Si está muy lejos, pocos datos. Si está más cerca, más datos. SIFOX, pues es lo mismo. Una modulación, tanto LORA como SIFOX, 868 MHz, banda libre, 15 kilómetros de alcance y muy poquitos datos también. Configuración en estrella. La diferencia, SIFOX, hay un operador que cubre toda Europa, Estados Unidos, tiene cobertura universal, que es SIFOX. En España, los operadores son Avertis Celnex. Hay cobertura en toda España. Y, bueno, un ejemplo de aplicación, por ejemplo, Securitas Direct, tiene la comunicación principal de todas sus alarmas con 2G, pero como conexión de respaldo, SIFOX. Si le inhiben la señal GPRS, mandan una alarma por SIFOX, porque es una señal mucho más resistente al ruido, a inhibidores de señal. Vale, un ejemplo. Pero SIFOX son muy poquitos datos y es envío hacia la red. Y, esporádicamente, la red le puede mandar algún mensajito, pero pocos. Y es red pública. O sea, la infraestructura está desplegada. Nosotros solo vamos a poner sensores SIFOX. LORA tiene los dos modelos. Podemos desplegar nuestra propia infraestructura con nuestros gateways o podemos contratar el servicio de alguien que lo haya puesto en infraestructura LORA. En Francia ya hay operadores que han desplegado infraestructura. En España todavía no hay ningún operador que se haya lanzado, pero eso no quiere decir que dentro de tres meses se lancen, o podáis ser vosotros mismos los que hagáis un piloto y empecéis a desplegar infraestructura LORA para dar un servicio. Entonces, en LORA tenemos los dos modelos, red pública o privada y comunicación bidireccional. De nuevo, si tenemos el equipo siempre encendido porque queremos que el gateway se comunique con nuestro sensor continuamente, pues ahí tendréis que poner una batería más grande. Si no, se va a quedar dormido. Y solo cuando el sensor transmita al gateway va a abrir una ventanita de recepción para recibir alguna orden. Pero ahí no se puede tener todo. Tenemos estas tecnologías LORA y CFOC en la banda libre y luego tenemos, por supuesto, el LTE para Narro-Ban. Ahora mismo todas las aplicaciones máquina-máquina y OT, todas están en 2G. Es inviable que pasen a 3G por tema de consumo. Pero dentro de un año ahora se está desarrollando toda esta tecnología. LTE categoría 1 ya está en producción, pero todavía son muchos datos. 10 megas de datos con cobertura LTE. Los nuevos estándares LTE categoría M1 y LTE para Narro-Ban, ahora los operadores están poniendo infraestructura de red. Y los fabricantes están desarrollando la tecnología. Eso significa que a finales del 2017, primeros del 2018, ya vamos a tener módulos con estas tecnologías. Y muchos sensores y equipos que tenemos en 2G van a migrar a estas nuevas tecnologías. Que va a ser fundamental para todas estas aplicaciones. Y van a competir, van a convivir con las otras, con LORA, con CFOC, y van a existir las tres redes. Bueno, hablamos un poco, bueno, me he adelantado antes, CFOC, infraestructura ya puesta por el operador. Nosotros solo vamos a poner los sensores. Y, bueno, clientes grandísimos tendrán un precio aproximado de un euro al año por dispositivos. Si tenemos poquitos dispositivos, más caro lo de siempre. Y lo que hemos dicho, pocos mensajes al día. Y 15 kilómetros, pero esto puede estar muy bien para muchas aplicaciones, localización de motos. Bueno, hay muchas aplicaciones, o como la que he comentado, de comunicación de respaldo, para tener seguridad. Porque son modulaciones muy resistentes frente al ruido también. LORA, de nuevo, la gran diferencia, podemos crear nuestra propia infraestructura, 15 kilómetros de alcance y muy bajo consumo. Y también, por supuesto, modulación muy resistente frente al ruido. Aquí tenemos, pues, la arquitectura, como tenemos 15 kilómetros de alcance, con un solo gateway, son poquitos datos. Con un gateway podríamos cubrir hasta 4.000 sensores, un solo gateway. Podríamos cubrir una ciudad como Madrid, si queremos alumbrado público, pues no sé, a lo mejor con tres, con cuatro. Depende de los datos que tengamos que enviar a ese gateway, pero es muy fácilmente escalable. Si empezamos con tres gateways, si luego vamos a empezar a añadir contenedores de basura, bicicletas, vamos añadiendo gateways. Y de forma automáticamente se gestiona esa red. Si una bici pasa de estar en el alcance de un gateway, automáticamente hay roaming y se conecta a la siguiente. Este sería el gateway de multitakes. Entonces, tendríamos que instalar nuestra red con solo buscar las localizaciones y ya buscar esa aplicación. Aquí tenemos la estructura, nuestro gateway, y luego lo que aparece a la derecha es el módulo de comunicación que vamos a conectar a nuestros sensores, a nuestra bici, a nuestros contadores de agua, a los contenedores de basura. Y ahí todo lo que alcance nuestra imaginación o la necesidad que detecte un cliente que quiera buscar, tenga una determinada aplicación que ahora no se nos ocurre. Por supuesto, todos los fabricantes te ofrecen sus plataformas de gestión de nube y de ahí con las APIs estándar para recoger esos datos de esas plataformas e integrarlo en plataformas de terceros con conectores a las plataformas principales de Amazon, IBM o las vuestras propias. Hemos hablado de CFOX, de LORA y el tercer competidor, o sea, el tercer estándar, LTE para Narrowband, pocos datos, completamente distinto al otro. Y aquí simplemente tenéis la tabla, pues va a haber LTE categoría M, pues poquitos datos, bajo consumo, pero sí que tiene movilidad. Va a haber aplicaciones que requieran Roami, movilidad, voz en tiempo real, pues tecnología de muy bajo coste que soporta esas funciones. LTE en Arroband para IoT, todavía tecnología más sencilla, más barato, pero menos datos, para aplicaciones más estáticas de telemedida de contadores, de gas, donde no haya movilidad. Pues van a ser los dos estándares de LTE. Aquí lo que hemos comentado, las dos diferencias, esto se está trabajando actualmente, y lo que hemos comentado, Sierra Wireless tendrá tecnología con estos módulos. Y los operadores ya están haciendo pilotos y pruebas con estaciones base. Aquí vemos cómo sería la topología de una... Tenemos topología en estrella con nuestras redes Loras y Fox, topología maya, porque todavía tenemos ahí, por ejemplo, el ZICBI, que es topología tipo maya, la aplicación típica control de iluminación en ciudades, tenemos una farola cada 50 metros, pues nos sirve y siempre tenemos alimentación, ¿vale? Pues también va a convivir ahí. Con las nuevas categorías, LTE, categoría M, ¿qué va a pasar? Pues que ya, a lo mejor, dentro de dos años, se plantean poner una SIN en cada farola, porque el coste se va a reducir, y, o sea, que depende de la aplicación, vamos a tener estas opciones, ¿vale? Y vamos a tener un Gameplay que ya nos saca los datos a Internet, por 4G, por Ethernet, ¿vale? Bueno, hemos visto las tecnologías, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ejemplos de aplicación de ciudades inteligentes. Hay infinitos, ¿vale? Os voy a comentar los que más se están detectando en este momento y donde ya tenemos sensores acabados para conectarse a estas redes, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es las aplicaciones estrella en ciudades inteligentes? Si ponemos una infraestructura Lora en una ciudad y ya controlamos toda la iluminación, pues ya tenemos esa red Lora. ¿Cómo es estándar? Pues cualquier sensor Lora del mercado se puede unir a esa red. Podemos añadir los contenedores de basura, podemos añadir bicis, podemos añadir sensores de aparcamiento, ¿vale? Cualquier sensor del mercado que sea Lora, que es un estándar, se va a conectar a nuestro gateway de Multitech. Por supuesto, esto también, cualquier aplicación que nos podamos imaginar en una ciudad o en una población. Aquí tenemos la ciudad inteligente y ahí tenemos, se mezcla al final, se nos van a mezclar aplicaciones de control de tráfico, de gestión de tráfico, de gestión de los semáforos. En el momento que se ponga una red, vamos a poder añadir todos los sensores que nos podamos imaginar. Voy a empezar por un ejemplo ahora de... En este caso hay contadores de agua. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo, los contadores de agua no tienen alimentación, se tienen que alimentar por baterías, ¿vale? Y muchas veces los tenemos enterrados. Los tenemos enterrados. Y era una situación muy difícil que no teníamos acceso ni siquiera con 2G. Un contador a tres metros bajo tierra, incluso hay veces que no tienes cobertura. Pues las nuevas tecnologías, Lora y CFOX, resuelven ese problema, ¿vale? Y ya tenemos soluciones en el mercado. Clientes nuestros, que con nuestra tecnología de Radiocraft, hacen ya modems, que son capaces de, con entradas de pulsos, te miden el consumo de agua, te detectan fugas de agua. Esto también se puede aplicar en aplicaciones de comunidades de vecinos para medir el consumo de calefacción individual de cada usuario, porque pones un cacharrito y ves el consumo de agua en los radiadores. Esta tecnología la tenemos con CFOX y también en contadores de agua hay otro protocolo por ahí estándar, que es el MEBUS, que es estándar. Pues si tenemos que el ayuntamiento necesita ver el consumo de agua de sus jardines y van por protocolo M-BUS, pues es un protocolo estándar que existe en ese mismo modem con distintos protocolos y distintas frecuencias en banda libre. Aquí, con este tipo de soluciones, un ayuntamiento resuelve el tema de imagen en época de sequía, si vemos un jardín que venga a regar, cuando está lloviendo, pues queda muy mal. Pues aquí, con este tipo de aplicaciones, pues el ayuntamiento da una buena imagen. Esto también se aplica, pues por supuesto, a temas de regadío, a temas de también consumo de agua en la industria. Otro sensor también que tiene mucha demanda, gestión de contenedores. Es un sensor de nuevo, con SIFOX o con GPRS, un sensor de ultraseñidos. Cuando detecta que el contenedor está lleno, pues envía un mensaje. De nuevo, si vamos paseando por Madrid y vemos un contenedor a rebosar, pues queda muy mal. Si el ayuntamiento gestiona todo esto, pues antes de que el contenedor esté lleno, ya han pasado a recogerlo. Es imagen de la ciudad, que eso es un valor. Aquí tenemos más sensores LORA. Aquí tenemos uno, hace un año nos pidieron detectar las tapas de alcantarilla, porque primero, hay algunas de Cobra que las roban y otras por seguridad. O sea, si una tapa de alcantarilla está abierta, alguien se puede caer y la responsabilidad es del ayuntamiento. Ya existe un sensor LORA para detectar la apertura de puertas de alcantarilla, robusto IP67, que aguanta el peso de la tapa de alcantarilla. Claro, todo esto tiene que evolucionar. Nos pedían un precio por debajo de 5 euros. Eso es imposible, porque este sensor, aunque la tecnología es muy barata, es muy resistente, tiene que ser robusto, aguantarla. O sea, todavía no hemos llegado a esos valores, pero ya hay soluciones que te compensa poner un sensor para detectar que una alcantarilla está abierta antes de que alguien tenga un accidente. ¿Vale? A lo mejor todavía no, para ponerla en todas las alcantarillas todavía, pero en algunos sitios puede ser muy interesante. También sensor LORA para temas de bobinados de cable, tanto para localizarlos, porque muchas veces las empresas eléctricas no saben dónde tienen sus cables o porque también los roban. ¿Vale? Se mete en función de cómo sea la bobina de cable, puede ser de madera o metálica, se inserta al sensor y luego una vez que se ha acabado se recupera. O sea, que es un sensor que aunque tenga un costo inicial, luego lo puede recuperar y ponerlo en otra bobina de cable. ¿Vale? Sensores para cables de alta tensión, también por seguridad, se detecta la temperatura, el campo magnético, la caída del cable de tensión, un sensor LORA. ¿Vale? Por supuesto, sensores para apertura de contenedores, etcétera. Todos esos sensores ya están en el mercado y diodios los pueden ofrecer y se conectan a cualquier infraestructura LORA existente porque son estándares. Aquí vemos de nuevo el gateway de Multitech, ¿vale? Si queremos poner una infraestructura LORA porque ya tenemos una red WIMAS o Wi-Fi, aprovechamos los mástiles que ya tenemos, solo tenemos que poner ese gateway que el fabricante también nos lo da en un encapsulado IP67, incluso en un par de meses o antes nos va a dar ese kit con el gateway, con la batería, con el panel solar de forma autónoma. ¿Vale? Aquí con LORA también, aquí vemos eso que veis ahí que no se distingue muy bien, realmente creo que es una vaca y es como un pendiente, un sensor LORA. Lo mismo que ponemos ese sensor LORA en la vaca, lo podemos poner en cualquier objeto que queramos localizar. Ahora, LORA todavía no... el estándar LORA va a permitir localización por triangulación, ¿vale? Entonces, incluso sin GPS vamos a poder localizar y hay sensores que combinan LORA con Bluetooth y con algún repetidor LORA que incluso ahora se podría localizar por triangulación con estas soluciones. ¿Vale? Simplemente utilizando un modelo LORA. Otra aplicación estrella en la ciudad inteligente son los sensores de parking. En este caso, es un sensor de nuevo LORA que está sobre el asfalto y es un sensor que detecta el campo magnético. De esta forma, cuando el coche aparca, cambia el campo magnético y se detecta que está ocupado. En este caso, es una solución que te da ese sensor junto con la plataforma de este fabricante. Es la solución completa, extremo a extremo, porque en la plataforma se tiene todo el logaritmo de cálculo de ese campo magnético. ¿Vale? Pero hay otras soluciones que solo te dan el sensor LORA y se conecta... En este caso, es muy particular porque todo el logaritmo de cálculo de la variación del campo magnético está en la plataforma de nube del fabricante. Aquí vemos este sensor, cómo se instala y cómo se coloca. Al final, por supuesto, son sensores industriales, rango de temperatura industrial, IP67 y las dos frecuencias libres. Pasamos a otra aplicación estrella en las ciudades, que es el control del alumbrado público. Aquí es una de las aplicaciones que mejor se ha resuelto hoy antes, porque hemos hablado de Lora EasyFox, pero aquí esto se resuelve también muy bien con Zikvik, por lo que hemos comentado. Una farola cada 50 metros, hacen de repetidores y no tienen alcance. Y aquí tenemos soluciones con Zikvik, pero que en el futuro el mismo fabricante puede emigrar, si le interesa, a red Lora o a otro tipo de red. Lo que comentamos, Zikvik, 868, Lora, aquí vemos un poco las tripas, tenemos de nuevo un gateway parecido a ese, que va a controlar 200 o 300 farolas metido en un encapsulado IP67 ya con un medidor de consumo que mide el consumo de todo el sector, de las 200 farolas. Ese cacharrito que vemos ahí blanco es el sensor que se pone en la farola. Ese sensor va a apagar y encender la farola. Tiene sensor de luminosidad. Si detecta que ya es de día, pues disminuye apaga la farola, detecta si está estropeada, si está fundida, le podemos añadir sensores adicionales en la farola, podemos poner sensores de contaminación, de movimiento, de tal forma que si vemos que una autopista o una calle no tiene ningún tránsito, ponemos la iluminación al mínimo. Si empieza a haber mucho tráfico de gente o de coches, se aumenta la luminosidad. El costo aproximado de poner un sensor en cada farola con el gateway, con todo, puede estar en torno a 50 euros, pero el coste que tiene el ayuntamiento en ahorro de consumo lo recupera en menos de un año porque ahorra el 50% de factura de electricidad, no tiene que tener personal verificando qué farolas están fundidas porque recibe todas las alarmas y de paso el ayuntamiento ya tiene una infraestructura. Si esto lo pone con LORA ya tiene una red LORA en toda su ciudad a la que puede añadir otros sensores. y por supuesto se mide el consumo individual de cada farola, el consumo de todo el sector de farolas, si hay fugas o alguien se detecta este tipo de fallos. Ahí vemos los dos tipos son sensores que se colocan con conectores estándares para las farolas típicas que hay en el mercado que pueden ser o se coloca sobre la farola o se coloca dentro de la farola de exterior o de interior depende del tipo de farola. La conexión con la farola es estándar, es un conector estándar. Vale, hasta ahora hemos visto todos los sensores que hay en este momento LORA y CFOX. Ahora vamos a ver los equipos típicos en 2G que dentro de un año migrarán a los nuevos estándares. Aquí, ¿qué tenemos? Pues las bicis en cualquier ciudad que ahora están de moda que nos las pone el ayuntamiento pues están localizadas en todo momento ahora con 2G con GPS tienen batería vale, esto pues en el caso de Madrid a lo mejor como las bicis tienen batería pues se resuelve muy bien con 2G pero en alguna otra ciudad que las bicis no tengan batería que no sean eléctricas pues a lo mejor hay que montarlo ahora para que de acuerdo aquí se ha resultado muy bien con 2G con GPS y esto es una aplicación típica vale que lo resolvemos con este fabricante que es Calan que de nuevo tiene su plataforma de gestión que de forma centralizada actualiza el firmware de todos los equipos la aplicación de forma remota otra aplicación estrella son los modems 2G para medida del consumo de energía vale ese es un fabricante que desarrolla con nuestra tecnología Sierra Wireless y tiene estos modems para eficiencia energética para consumo de contadores que están homologados en todas las eléctricas españolas vale es un fabricante fabricante líder en 2G que de nuevo migrará a las nuevas tecnologías LTE en arroba cuando estén disponibles este mismo fabricante también tiene una aplicación que a mí me gusta mucho para todo el tema de control de pesca vale hay muchas normas de de veda de pescado no puedes pescar atún cuando quieras entonces con este misma esta tecnología 2G Sierra Wireless y GPS este fabricante tiene un logaritmo suyo propietario que ha estudiado en función de la velocidad del barco del tipo de herramientas que tiene para pescar sabe si está pescando gamba o si está pescando atún en qué zona del mar si está permitido toda esta información la recibe la Junta de Andalucía sabe ese barco cuando llega a puerto lo que va a vender en la lonja o sea tiene todo absolutamente controlado esto es una aplicación que se puede vender con toda la costa que tenemos en España en cualquier comunidad regadío de nuevo tenemos clientes especialistas donde la solución está basada en 2G en combinación con RF vale estas aplicaciones de regadío también se aplican a la ciudad inteligente para riego de jardines vale de nuevo la solución la solución completa aquí tenemos un data logger en este caso es de Digi genérico es un 2G con batería con entradas analógicas que podemos conectar cualquier sensor puede haber sensores que necesitemos controlar pero que no tienen alimentación esto de forma muy sencilla este equipo acabado estándar del mercado nos resuelve esa situación envía los datos a la plataforma de nube y nos puede resolver una situación de forma muy sencilla vale hasta ahora hemos visto las soluciones IoT son infinitas vale solo he puesto unos ejemplos que tenemos resuelto y que os podemos ofrecer ahora aquí voy a pasar a enseñaros dos equipos que son dos equipos estándares de dos fabricantes Sierra Wireless y Digi son equipos que se el primero de Sierra Wireless es un un gateway LTE que luego dentro de un año tendrá las nuevas tecnologías LTE en Arroban pero es tiene es tiene un corte esa cinco dentro programable completamente flexible o sea es un gateway LTE a wifi LTE a Ethernet con entradas analógicas digitales le podemos añadir una tarjeta de expansión y darle conectividad DORA o wifi o bluetooth os veáis este equipo con este modem no tenéis que hacer ningún hardware todo programable con un interno de desarrollo abierto Linux YOKTO si tenéis ya una aplicación hecha en YOKTO o en otro lo portáis aquí perfectamente no tenéis que invertir en ningún diseño hardware ya lo tenéis y cualquier aplicación se puede resolver con este equipo por supuesto luego esto se podrá hacer más pequeño pero para volúmenes pequeños iniciales no interesa hacer el hardware lo mismo con este equipo de DIGI eso es como un PC industrial pero ya hecho por DIGI de nuevo para volúmenes pequeños tenemos ahí un PC industrial que es capaz de manejar hasta cuatro displays en todas salidas digitales analógicas conectividad wifi bluetooth todos los periféricos que os podáis imaginar un equipo estándar que vosotros dais el valor añadido integrando vuestra aplicación con YOKTO de nuevo que YOKTO es la distribución de linux o sea es el linux para sistemas embebidos para adaptar los recursos que tienes hardware que son menos que en un PC pues los adaptas a estos cacharritos este modem que os he enseñado de Sierra Wireless es el FX30 es el Sierra Wireless tenía un fast track que hemos es un equipo estrella de diode que es el que se ha montado en ascensores para contadores de energía pues esta es la evolución de ese fast track programable con tecnología LTE en este momento y con esa tarjeta de expansión que vamos a poder añadir esas interfaces lo que vemos ahí pues es todo el entorno de desarrollo que nos da Sierra Wireless que de forma muy fácil vamos a poder desarrollar nuestra aplicación la tecnología interna es ese modulito de ahí el WP las tripas del modem aquí de nuevo tenemos cualquier proceso de automatización industrial controlar entre las salidas digitales regadío lo podemos resolver con este modem temperatura industrial garantía de 5 años de nuevo aquí tenemos lo mismo con la plataforma de nube del fabricante que nos va a dar las APIs para integrarlo a nuestra plataforma aquí si luego hacemos un piloto esto aumenta de volumen y queremos reducir el tamaño nos va a dar los esquemas y todo para que podamos reducir esto al tamaño que necesitemos para meterlo en esas otras aplicaciones pero ya tenemos todo el hardware nos van a dar los esquemas y la plataforma Yocto es abierta aquí por último es el equipo de Digi el equipo de Digi es un PLC pero muy pequeño completamente flexible con conectividad wifi y bluetooth y con este equipo podemos controlar cualquier proceso industrial es un equipo de monitorización industrial con un montón de entradas digitales ocho entradas digitales salidas analógicas interfaz RSO32 485 con todos los protocolos industriales integrados para leer un contador de gas un contador de energía los protocolos específicos de los PLCs todo lo tenemos en ese equipo estándar vale y con todos esos protocolos integrados ahí es un equipo súper versátil y un producto estándar bueno pues ya os he contado muchas cosas y yo creo que tenemos tenéis que hablar con nosotros si habéis detectado algún producto que os interese porque aquí no están todos y nuestros clientes se dedican a hacer todo este tipo de cosas y son especialistas en sus mercados verticales vale gracias aplausos 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 ¡Gracias!